El eléctrico los voló todos allá en carrocitos. El eléctrico los voló todo lo que tú cogías aquí, lo volaba el eléctrico. Y todavía Leo tiene uno ahí en su casa, un cenicito. Fue el último que cogí. ¿Y el eléctrico no tiene buenos juicios allá? Sí, el eléctrico está escapado. Está escapado el eléctrico ahí. Igual, igual. En el barrio ese... Ahí hay que changanear con el eléctrico. Yo solo dije a él, a unas cuantas gente, que el eléctrico había crecido mucho como palomero. Eso no es lo que pasaba, que ya no podían con él ya. Carol City como ciudad en sí se está quedando pequeña para el eléctrico. Sí, no, ya no le sirve ya. Ya no le sirve ya. No, no, ya le queda chiquita. Ya está, mi hermano. Entonces, ¿qué es lo que tiene el eléctrico? ¿Qué es lo que tiene en la casa ahí? El eléctrico tiene buenos palomones. Sacado por él mismo ahí, tiene los corbatos. Tiene como dos corbatos ahí. Tiene un par de cenizos también que están buenos. Y una torna de pichones que va a poner a volar la hora. Sí. Ahí. Que se le están abriendo y eso. Tiene buenos palomones. Tiene buena sembra, pero imagínate tú. Los palomos no hacen caso a la sembra también. En esa zona por ahí, el que tiene las palomas buenas ahí, ¿no? No es que las tenga buenas. Yo no digo que las él sean las mejores. Yo sé que las tiene como tienen que estar. Están bien puestas. Vuelan palomas solas, todas las palomas están oscuras, todo el mundo está tapiado. Y ahí todo el mundo vuela. ¿Y quién más por ahí tiene las palomas? Las palomas que más yo veo es volarlas como es. Como es. No arrecostar, no cerrar, no soltar, no recatar nada. Soltarla sin ver palomas. Las palomas que se pasen meses sin ver palomas, las que vean las que traen ellos. Ya está. Así es como se palomea. Y entonces esa expresión que dijimos anteriormente, que Caros City se le está quedando pequeño. Claro que sí. Ya le arrancó un botón a Caros City y ya se le están cayendo los botones. Ya está, mi hermano. Un saludito al eléctrico ahí. Las palomas que se ven por ahí, que yo veo, las de León, algunas vallas, una valla que tiene un ala pintada de rojo así, que se ve bastante. ¿Sí? Sí, se ve. ¿Y está bien puesta la palomita esa? Yo no te puedo decir. Tú sabes. Vaya, polomita. No hace lo que hacen las mías, ni lo que hacen las eléctricos. Que son palomas que caminan, se van para casa la gente a buscar palomos, rastrean el barrio. ¿Tú sabes? Ya, ya, ya. Las palomitas se ven que vuelan, que se lo que se cuándo, pero no es lo mismo. No es lo mismo, no. Aparte, la he visto también volando con un palomo. No sé si será de él o será de otra persona. Ya. Pero el palomo la da mucho para allá, no sé. Ah, bueno. Ah, un saludito al león ahí también. Ah, un saludo para todo el mundo. Nada, palomear. Como en la familia. Esto es así. Esto es palomea. Y aparte, la gente busca mucha ciencia para la paloma. La paloma es traerla para tu casa. A adaptarla, a ver lo que hace. La pone a calentar huevo y después de caliente huevo, por ir para allá. Para el aire, tumbarlo, si esto no es... Ya no tiene que cuidarla más, su medicina y su comida. Obvídate, pero que no vaya más paloma. Por ir para allá. Que se cuide.